Cadena 30, la televisión más abierta que nunca... En el Zócalo fue inaugurada la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Una impresionante muestra que estará abierta al público hasta el próximo 9 de marzo. No se la pierda. 20 carpas alrededor. Al centro, 5 aeronaves y vehículos marinos. El ejército mexicano se ha estacionado en la plancha del Zócalo capitalino. Bienvenidos a la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. En la inauguración estuvieron presentes el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, así como los secretarios de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, y de la Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz. Hoy mostramos a la sociedad mexicana, a través de la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, la evolución y transformación que viven las fuerzas de tierra, mar y aire, resultado de las instrucciones de nuestro Comandante Supremo, el ciudadano licenciado Enrique Peña Nieto. Ellos realizaron el primer recorrido, dando paso así a todos los ciudadanos que estén interesados en conocer más a fondo las diversas actividades, instrumentos y adiestramientos de las Fuerzas Armadas. Bueno, este vehículo blindado que vemos aquí en mis espaldas es un vehículo para transporte personal que garantiza su seguridad debido al nivel de blindaje con el que cuenta. Puede proteger contra diversos calibres, además de que cuenta con sistemas de video, grabación, así como un sistema para poder artillarlo y un rendimiento alto. Algunos de los más pequeños ya reconocen en ellos el interés de unirse a las filas castrenses. Sin importar la edad, no esconden el asombro que les causa estar cerca de vehículos y uniformes que solo veían en las películas. De esta forma, se prepara el escenario para el aniversario 101 del ejército mexicano el próximo 19 de febrero. En la plancha, los horarios son de las 9 a las 19 horas todos los días hasta el próximo 9 de marzo. Informó Abraham Nava. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Thenéaaaos! ¡Suscríbete a nuestros amigos Courtney.